La, 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 cantando el busito estaba cuando me quedé dormido Mi mamá me despertaba, yo me hacía desentendido ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena me da! Las unidades que me hacen pasar ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena me da! Las unidades que me hacen pasar Tengo a mi suegra que tanto la quiero Tengo sentada en un olvidero Tengo a mi suegra que tanto la adoro Tengo sentada en los puertos de un coro ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena me da! Las unidades que me hacen pasar ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena me da! Las unidades que me hacen pasar ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena me da! Las unidades que me hacen pasar ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena me da! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena me da! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Las calabazas que tú me diste, me las comí con melones al día Las calabazas que tú me diste, me las comí con sal y vinagre Las calabazas que tú me diste, me las comí con sal y vinagre Las calabazas que tú me diste, me las comí con sal y vinagre ¡Hey! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.